Hola, hola. Por otro lado, quiero solicitar que se rinda un minuto de silencio por las tres bajas que ha tenido la Policía Nacional Civil en los últimos días. Me refiero específicamente a Ezequiel González, agente de la PNC, que fue atacado a tiros en alto de Nuevo Cuscatlán, a William Antonio Caravantes, que fue asesinado en el caserío Zacamilcaya Suchitoto, y un minuto de silencio también por Carlos Alberto Canjura, quien fue asesinado en el cantón La Joya de Izalco. Son tres agentes de la corporación policial que han perdido la vida en los últimos días, producto de la violencia social que predomina en nuestro país. Así, mis palabras, señor presidente.